¡Eh! ¡Tambique de José Lima! ¡Eh! ¡Revelado! ¡Revelado! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Tambique de José Lima! ¡Eh! ¡Tambique de José Lima! ¡Eh! ¡Tambique de José Lima! ¡Eh! 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 ¡Súbete ahí, coño! ¡Súbete, Marcelo! ¡Epa! Y cuando te salga de José Rima ¡Cuidado si te pica la cacaba! ¡Fernando! ¡Los recuerdos de José Rima! ¡En el cielo! ¡Fernando! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mira, Pablo! ¡No me regalas de José Rima y en el cielo! ¡Venga! ¡Venga, Campeón! ¡Venga, Campeón! ¡Va, Peleza! ¡Venga, Campeón! Y la romita, ahí era un espectáculo Y lo aplaudía, todos sus fanáticos Y lo aplaudía, todos sus fanáticos Todos sus fanáticos, ahí lo aplaudía ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Ajuntos días! Y me rodeo, se lima 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 ¡Eh! Y Roselina decía de esta manera ¡Pate ahí, coño! Algoche de calcón, pa' y solina Con bien listo de pa' y solina Algoche de calcón, pa' y solina Con bien listo de pa' y solina ¡Eh! ¡Oye esa vaina, papaleta! ¡Ajaro mucha gente de la loca Al bailar y no se pa' y solina ¡Eh, coño! ¡Ajaro mucha gente de la loca Al bailar y no se pa' y solina ¡Eh, coño! ¡Eh! ¡Ay, aerol! ¡Sí! ¡Golf scam ¡Sí! Oye Rosa, va a poner tu madre llorada José Lima, de Toca estaba en el cielo No estaba huyendo Santiago Tu madre lloraba, ay no desesperaba Tu madre lloraba, ay no desesperaba La muerte de mi hijo, ay yo no desesperaba La muerte de mi hijo, ay yo no desesperaba Ay no, nena yo no desesperaba Ay no, nena yo no desesperaba Ey! Venga, venga Ey! Patea ahí un coño Ey! Cuídate que no te pique la cacaca Cuídate que no te pique la cacaca Pues si te pica, a ti te amarra Pues si te pica, a ti te amarra Pues si te pica, a ti te amarra Patea ahí coño ¡Venga! 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 Patea ahí coño Gracias, gracias ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!